Oye, Serrano re concha de tu madre, tú vas a coger con rocha en la espera. La pena, claro, ¿quién se va a meter adelante? ¿Quién se va a meter adelante? ¿Quién se va a meter adelante? Serrano es mierda. Serrano es mierda. ¿Crees que me duele que me diga Serrano? Soy Serrano y tengo orgullo de haber nacido en las sierras. ¿Qué chucha va a pasar? Mi pinga. Sí, por eso, pi. Cholo, somos todos los peruanos. Mongol, Andes, estudia. Y no se dice Serrano, se dice Andino, hijo de perra. Se dice Andino, hijo de puta. Se dice Andino, concha de tu madre. Serrano son los de España, porque en ahí sí hay sierras, acá son los Andes. ¿Qué chucha vas a saber si no has terminado el colegio? ¡Hijo de puta! Y continuamos con la partida, pero chicos, quitemos el pavo. O sea, que ganar este Dota, ya saben.